Mientras estábamos esperando el momento de actuar, escuchamos algunas de las llamadas telefónicas que nos pedían canciones. Una de las canciones que nos pidieron, creo que era esta, a ver. Te llegará una rosa cada día que me di entre los dos una distancia y será tu silente compañía. Cuando a solas te duela la nostalgia es llegar a una rosa cada día augurándote tiempos de ventura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso para trocar las rosas por estrellas, ponerlas en tu almohada sigiloso que iluminan tus sueños. Todas ellas te llegará una rosa en la mañana. será para vivirla entre comillas. ¿Cuál me escapará por la ventana de tu orilla? De tu orilla volando hasta mi orilla. Aquellos que no tienen fantasía no pueden entender. Es muy complejo que acorde la distancia cada día recibir una rosa desde lejos de llegar a una rosa y día a día. Será como quitarle al calendario las hojas que nos falten todavía para dejar de ser dos solitarios. Para dejar de ser dos solitarios te llegará una rosa cada día que me dé entre los dos una distancia y será tu silente compañía cuando a solas te duela la nostalgia. ¿Se acuerdan de aquella otra también que decían? ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Cuando más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Aquella simple aventura, Mariana, sin vocación de semilla, Echó en el tiempo raíces, Mariana, abriendo viejas heridas. Mi corazón no rechaza, Mariana, nuestra pasión escondida. Más mi razón se la lleva, Mariana, por ser la fruta prohibida. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Soy el otoño y te debo, Mariana, tu primavera incendida. Están brotando las hojas, Mariana, ya se han caído, Mariana, ya se han caído las mías en un profundo vacío, Mariana. De soledad compartida, voy a velar ilusiones, Mariana, que se han quedado dormidas. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? Cuando más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. Mariana, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Gracias. ¡Gracias.